Las voces que te traen las noticias. Las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. Noticias Generación News, con las voces que te informan. Usted ha afirmado que Caracas emprenderá pasos para devolver algunos de sus activos congelados por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, ¿qué medidas podrían ser estas y qué beneficios también podría traer la mudanza de la oficina de petróleos de Venezuela, de Lisboa, a la capital rusa? Sobre todo en el contexto de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, sobre intentos de Estados Unidos de asfixiar la economía venezolana a través también del sector petrolero. Bueno, muchísimas gracias, Bori. En efecto, hay una política de pillaje y de robo de los activos de Venezuela afectando intereses legítimos de nuestro país. En el caso específico, desde la empresa Citgo, que es una filial de PDVSA en territorio estadounidense, allí ni siquiera nos permiten ejercer el derecho a la defensa. Han roto con todas las reglas de las inversiones internacionales. Yo le pregunto a inversionistas internacionales que vean el caso de Venezuela a ver si están dispuestos a arriesgar sus inversiones en ese país. En el caso de Europa, donde han sido congeladas cuentas venezolanas, ya nosotros hemos iniciado acciones concretas, jurídicas, judiciales. Hemos contratado abogados para la defensa de nuestros intereses y específicamente en el tema del oro, que está secuestrado en el Banco de Inglaterra, también hemos iniciado los pasos para la defensa judicial de Venezuela. Es una política de robo de los activos de Venezuela dirigido desde Estados Unidos y Venezuela tiene derecho a defender sus intereses legítimos. Sobre el tema de la mudanza de la oficina de PDVSA Europa para Moscú, bueno, tiene que ver con la expansión en la cooperación energética en materia de petróleo, en materia de gas que tenemos con empresas rusas, y que hoy más que nunca es pertinente la ampliación y la consolidación de esa cooperación. Así que es más que oportuna la mudanza. Conjuntamente con PDVSA Europa también vendrán otras filiales de PDVSA que se instalarán en Moscú. Y entonces vamos también a proceder al tema de Juan Guaidó, que también genera muchísima polémica si hablamos sobre Venezuela. Entonces, señor Guaidó emprendió prácticamente una gira por países latinoamericanos, así fue recibido entre otros países incluso en Brasil y Argentina. ¿Qué cree usted sobre estas reuniones? Te voy a responder como venezolana. Como venezolana me da vergüenza ajena. Una persona que no se limita a hacer el ridículo en el país, sino que ahora le ha dado por el ridículo internacional. Porque fue una persona que en una plaza pública se autoproclamó presidente. Lo que podría parecer de forma realmente extravagante para Venezuela, ahora lleva esa extravaganza y ridiculez para algunos países. Países, hay que decirlo así, cuyos gobiernos son satélites del mandato de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, es el ridículo internacional lo que ha iniciado este señor. Y también, continuando sobre el tema del señor Guaidó y polémica que genera, el señor recientemente declaró que quiere volver a Venezuela para el lunes y ahora existe la posibilidad de que por la decepción del Tribunal Supremo él puede ser detenido o arrestado. ¿Cómo piensa? ¿Qué más escenarios podrían tener lugar en el caso de su vuelta? Sigo con la vergüenza ajena. No, un político que se llame político, pero que se apoya en pantalones de Marco Rubio o de Bolton o de Pence o de Trump, vive amenazando al presidente de la República, viven amenazándolo de muerte si las instituciones venezolanas actúan. Yo decía ayer en la rueda de prensa con el canciller Lavrov, afortunadamente Venezuela tiene un Estado de Derecho vigoroso, sólido, tiene una democracia consolidada, donde sus instituciones actúan en defensa de la legalidad nacional y en defensa también de la Constitución de la República. Lo que se ha venido dando es una violación continua, es una violación permanente de la Constitución Nacional. Un venezolano, que no sabemos ni siquiera si puede dársele ese atributo, pero un venezolano que conspira con gobiernos extranjeros para derrocar un gobierno constitucional. Bueno, todo eso está contemplado en nuestra legalidad, legislación penal, y está contemplado también en todo lo que tiene que ver el marco jurídico de nuestras instituciones. Así que las instituciones venezolanas están actuando y las instituciones venezolanas seguirán preservando el Estado de Derecho en el país. Pero se notan ahora los intentos de desestabilizar aún más la situación, porque ayer también en la rueda de prensa, Sergio Lavrov, por ejemplo, y usted también, hablaron sobre la ayuda humanitaria falsa, y también es uno de los pretextos para presionar a Venezuela, que no deja entrar a la ayuda humanitaria. Ahora, ¿también se registran estos casos de cuando intentan suministrar algo ilícito, algunos instrumentos para derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro? Nada nuevo, Boris. Sabemos que en la historia de Estados Unidos ha enmascarado las falsas ayudas humanitarias para introducir armas a países donde pretendían derrocar sus gobiernos. Sabemos que en el caso de Venezuela es una falsa ayuda humanitaria. Si ellos de verdad, de verdad quisieran ayudar a Venezuela, no la bloquearían, económica, comercial, financieramente. No perseguirían a Venezuela por el mundo entero. No perseguirían sus alimentos, no perseguirían sus medicamentos para que puedan llegar a la población venezolana. Es una gran farsa. Es la estafa del siglo, así lo he llamado yo, es la estafa del siglo, porque no busca ayudar. Y específicamente lo que ocurrió el 23 de febrero, el mundo entero pudo ser testigo de que allí no había medicamentos, de que en esa supuesta carga no había alimentos, había materiales para la violencia contra Venezuela. Repito, nada nuevo, es el guión imperial y sabemos que quien está al frente de esta operación es de larga data en atentar contra los pueblos, en masivas ejecuciones, en llevar, importar violencia a los países. Así que, bueno, este es un guión que se está repitiendo, pero que ha sido derrotado en Venezuela. Siempre lo hemos dicho. En Venezuela en el año 2014, 2017, intentaron la llamada primavera árabe. Fracasó en Venezuela. Y estos planes en Venezuela no se van a imponer porque el pueblo venezolano es completamente, profundamente un pueblo de paz. ¿Y cuál ahora es la situación interna? Porque sí hay diferentes grupos de contacto, hay algunos países que se ofrecen a ser intermediarios, pero dentro del país la oposición está lista a dialogar o solo quiere salir a las calles para manifestarse de manera violenta. ¿Quieren buscar contacto o no? La oposición solamente quiere que Estados Unidos les haga la tarea. La oposición solamente quiere que Estados Unidos y un grupo de países de gobierno vengan a derrocar al presidente de la república, a la revolución bolivariana. Es lamentable, pero lo vimos, yo ayer lo decía en la rueda de prensa, el 23 de febrero, cuando varios presidentes, el de Chile, el de Paraguay, el de Colombia, el Magro, Abran, todo el mundo se trasladó a Cúcuta para intentar una grave provocación contra Venezuela que llevara a situaciones de violencia armada. ¿Dónde estaba un diputado de la fracción del señor Guaidó? Lamentándolo mucho, estaba con unas prostitutas, su asistente falleció porque fueron drogados, fueron asaltados. Bueno, y es así, de esa forma pintoresca, terrible, retrata lo que es la oposición venezolana que permanentemente quiere que le haga el favor. Permanentemente le dicen a Estados Unidos, por favor, derroquen al gobierno para yo llegar al poder. Y está muy equivocado, porque de ocurrir una situación de violencia armada contra Venezuela, de intervención militar contra el país, yo se los he dicho, ellos ni siquiera van a ser los cargamaletines de los marines. Las bombas le van a caer a ellos por igual. Y por eso la necesidad de sentarse en una mesa de diálogo, de resolver los problemas entre los venezolanos sin impostura de fuerzas exteriores. Señor Rodríguez, la última pregunta. Ya parece que la región está en un calejón sin salida porque intentan presionar, están recibiendo a Guaidó y también Estados Unidos está introduciendo diferentes sanciones. Así recientemente han introducido sanciones sobre los funcionarios venezolanos, aunque sí, ahora se percibe prácticamente con ironía estas sanciones, porque obviamente no han tenido el efecto que querían. Y entonces, ¿cómo salir de ese calejón sin salida? ¿Se podrá hablar sobre alguna tranquilidad en el próximo futuro? ¿Cuánto tiempo va a durar ese proceso? Estamos garantizando la paz en unión cívico-militar. La jornada del 23 de febrero demostró que la unión cívico-militar en Venezuela sigue siendo vigente la defensa de nuestra independencia y nuestra soberanía. Bueno, tendrán que volvernos a sancionar a todos porque ya ellos saben que el camino de la sanción no nos va a doblegar. Tendrán que reimponernos sanciones a los mismos, reimponernos sanciones a todos porque ya todo el pueblo de Venezuela ha sido sancionado. Las sanciones económicas y financieras, el bloqueo financiero que hay contra el país afecta a toda la población. Y las sanciones que hay nominadas, bueno, ya nos han sancionado de todo punto de vista. ¿Y qué han logrado? Heridas sociales en nuestra sociedad. Heridas socioeconómicas. ¿Pero han logrado doblegarnos? No han logrado doblegarnos. Ahí tú viste que el 23 de febrero el pueblo estaba organizado. ¿Para qué? Para defender al país. Así que ese no es el camino. Ese no es el camino. Estados Unidos va a tener ya en su decadencia histórica, en su decadencia económica, también hay que decirlo, porque buscan imponer la vigencia de una moneda que no tiene ningún tipo de respaldo. Va a tener que buscar definitivamente caminos que le permitan incorporarse al nuevo mundo. Un nuevo mundo encabezado por Rusia, encabezado por China, encabezado por quienes creemos profundamente en el respeto en las relaciones internacionales. Las voces que te traen las noticias. Las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. Noticias Generación News, con las voces que te informan.